Hola, hola, qué lindo encontrarnos una vez más, semana número 9. Ya está pasando este trimestre. Volando, volando. Estamos disfrutando de estas clases de tres mensajes cósmicos. Y esta semana con un tema bien interesante, una ciudad llamada Confusión. Esta es una iniciativa de la Corporación Universitaria Adventista con el apoyo de Comedia Colombia para llegar hasta ustedes todas las semanas entre amigos, entre los capellanes de la Universidad Adventista de Colombia, hasta tu casa, hasta tu dispositivo móvil, para que también lo compartas con otros y puedas repasar, conocer, aprender más sobre este material tan interesante que podés conseguirlo a través de IADPA, una ciudad llamada Confusión. Qué nombrecito, ¿eh? ¿Cuál es tu ciudad preferida, Luis? Bueno, después de haber ido por Londres, Madrid, Nueva York, ¿En serio? Por internet se puede viajar a muchos lados. Por Google Street View. No, la verdad que Medellín es espectacular. O sea, me encanta, no porque vivo acá, pero he conocido otros lugares. Buenos Aires me encanta, Buenos Aires es re lindo. Pero Medellín estoy viviendo, disfrutándolo un montón. O sea, por el clima, por la gente, la dinámica que se maneja en la ciudad, una ciudad limpia, bien. Y la tuya, Barranquilla. Sí, siento que... Para quedar bien con los... Claro, claro, claro. Mira, hace poco fui con mi esposa, con los suegros, mi cuñada, a Barranquilla y dijeron que les pareció hermosa, así que no lo digo yo. No, mira, en Colombia me gusta, por supuesto, mi ciudad. Medellín es muy linda y en Estados Unidos me gusta Washington. Me parece una ciudad muy linda, muy limpia, con una cultura muy linda. Siento que es una ciudad bellísima, los edificios no son altos, son lugares bien lindos, creo que es una ciudad muy bonita. Sí, bueno. Yo tengo muchas ciudades que me gustan, pero siempre digo que la que más me gusta de niño es Monte Carlo, en Mónaco, en Francia, es una ciudad maravillosa para mí. O sea, estoy muy lejos, así que no la puedo disfrutar, pero es interesante. Pero Medellín, de donde estamos, donde está la Corporación Universitaria Adventista, también es muy bonita. Dicen que Medellín de noche es un poquito, ¿no? Que hay, bueno, como en toda ciudad grande, hay mucha, podemos decir, confusión, ¿no? Sí. Todo tipo de cosas que uno se encuentra, ¿no? Se confunde quién es dueño de quién en la noche, en la vida nocturna, en la vida nocturna activa. Eso, vida nocturna activa. Por eso es mejor vivir de día que de noche, dice la Biblia, ¿no? Ahora, la Biblia va a representar dos poderes o dos iglesias, en realidad, y como es Apocalipsis, lo va a hacer a través de símbolos, ¿no? Símbolos. Un símbolo de lo que es correcto, de lo que es bueno, y un símbolo de lo que es incorrecto, para que nosotros podamos determinar a través de símbolos y no saber que estamos hablando puntualmente de algo. Yo siempre imagino que si Juan escribía puntualmente a quién se estaba refiriendo o a quién se iba a referir lo que él estaba escribiendo, obviamente sus cartas no estarían disponibles para nosotros hoy. Apocalipsisadas, sí. Exacto. Entonces, habla de una mujer vestida del sol y una mujer vestida de rojo escarlata. ¿Cuál es cuál y qué representa cada uno? Esa mujer vestida de sol representa aquella iglesia que no se fue tras los ídolos, y aquella iglesia que siempre mantuvo una doctrina sana, una doctrina que no se corrompió y se mantuvo siempre siguiendo la fe de su maestro Jesús, una iglesia que no se corrompió, que se mantuvo como una esposa fiel a su esposo. Pero aquella escarlata es aquella que tiene un mensaje que no es el mensaje angélico, que no es el mensaje de Dios, y que se convierte como un vino, pero que está como demasiado fermentado, se convierte como en un vino que embriaga a las naciones con ese mensaje que está completamente corrompido. Porque hay líderes que se han hecho cargo de que muchas personas hoy vivan bajo una doctrina de confusión. Piensan que están en el lugar correcto, y muchos tienen fe de que están en el lugar correcto, pero los líderes de estas aguas y que comparten estas doctrinas, lo que están generando es confusión en muchas personas, y muchos están bebiendo ese trago amargo de la confusión. Así que tenemos dos iglesias, que una se mantuvo fiel, no fue tras la idolatría ni tras doctrinas erradas, y otra que sí se mantuvo en unas corrientes que no son bíblicas. Ahora, ¿por qué una iglesia se corrompería así? ¿Por qué, incluso haciendo eso, tiene tanta influencia sobre las naciones? Porque dice que ha dado de beber eso a todos, ¿no? O sea, como que eso de alguna manera se ha regado por todos lados, o sea, que tiene un poder, una influencia muy fuerte. O sea, ¿cómo Dios permite de alguna manera que una iglesia pase por ese proceso? Bueno, Dios permite, pero es el resultado de las decisiones humanas que finalmente terminan por acomodar de un lado y del otro. Al enemigo no le interesa tanto que nosotros estemos por fuera de la ley de Dios, por fuera, es cierto, totalmente perdidos, si se puede decir, sino que a él le interesa que estemos confundidos. Y la mujer, esta escarlata, vestida de rojo y todo eso, escarlata, representa un sistema falso de adoración, político-religioso, que finalmente termina teniendo algo del cristianismo, pero negociando con el paganismo, como que vinculándose a un matrimonio. Y cuando eso sucede, por allá en el siglo III o II III después de Cristo, es que finalmente la iglesia pasa de ser la iglesia cristiana, primitiva, la iglesia pura, vestida de sol, o sea, con todos los argumentos y los elementos de una iglesia fundada por Cristo, a ser una iglesia basada no en teología divina, sino en teología humana. Y por eso es tan popular, porque hay para todos, para todos, pero finalmente el que arma las reglas, el que decide qué está bien y qué está mal, no es Dios, sino el hombre. Exacto. Por eso es confusión, corrupción. Cuando vamos al principio, vamos a Babilonia y era eso, la torre de Babel, de buscar la autosuficiencia humana, el poder depender de uno y no de Dios. Es un proyecto netamente humano, con factura humana, y por eso los resultados son humanos. Y es interesante porque esta mujer vestida de escarlata, con el vino en su mano, es llevada por una bestia, que tiene siete cabezas, que tiene diferentes características. Y cuando uno ve a Daniel, por ejemplo, todas las características de las cuatro bestias de Daniel aparecen en esta otra bestia, ¿no? En esta otra bestia. Aparece, por ejemplo, que esta tiene siete cabezas, y cuando uno mira rápidamente Daniel, capítulo 7, mira así el león tiene una cabeza, el oso tiene una cabeza, el leopardo tiene cuatro cabezas, ahí vamos seis, y la bestia terrible y espantosa tiene siete. Los pies de oso, las caras, todas las características son desde Babilonia hasta Roma, ¿no? O sea, que de alguna manera esta iglesia se suma arriba de todo lo que se ha aprendido o mal aprendido, a partir de Dios, a lo largo de toda la historia. Porque cuando el Apocalipsis es escrito, Babilonia ya no existía como ciudad. O sea, que no puede ser una Babilonia como reino. No es una Babilonia política, sino es una Babilonia espiritual. Exacto. Lo que está hablando es sobre las ideas de Babilonia que siguen y que esta iglesia toma, ¿no? Y lo interesante de cómo lo describe Juan. Si él lo hubiera descrito como ángeles y algo pacífico, uno dice, bueno, es algo bueno. Pero la forma como la Biblia está describiendo es con bestias horripilantes que generan caos y que generan temor. Así que lo que está haciendo Juan es tratando de describir de una forma gráfica lo que realmente esto está ocasionando en todos los rincones del mundo. En la página 106 dicen estos párrafos cortos que dicen, los principios que guiaron a la antigua Babilonia serán los mismos que sostendrán la estructura de la Babilonia espiritual moderna. El apóstol Juan nos da una descripción gráfica de un sistema religioso apóstata que tiene poder e influencia en el mundo entero. El sistema eclesiástico caído tiene un alcance internacional influenciando a la gente de todos los rincones del mundo con sus engaños. Así que estamos viendo que esa descripción de Juan es una cosa horripilante, quiere decir que no es algo bueno realmente, pero que tiene un alcance internacional. O sea, es un asunto preocupante. Y es interesante porque el mensaje del segundo ángel es ha caído, ha caído Babilonia y después va a decir, salgan de ella. O sea, si tenemos que salir de alguna manera es que estuvimos adentro o no. O sea, no es que dice, apártate, no te mezcles, no te unas, sino dice, sal. De alguna manera los que eran creyentes o hay muchos creyentes que están, como decía Cristian, creciendo que están en el lugar correcto, pero no lo están, simplemente porque están llevando cosas humanas o paganas dentro del seno de la iglesia. Y muchos convencidos, ¿cierto? Sí, claro. O sea, hay muchos que están convencidos de estar en el lugar correcto y no hay que culparlos por eso porque están convencidos del lugar donde están es un lugar bueno. Pero quizás no se han dado cuenta que detrás de todo hay una influencia que no necesariamente tiene que ser una influencia bíblica. La Biblia es muy clara al respecto de la iglesia pura, al respecto de los seguidores de Cristo, al respecto del gran conflicto y cómo ocurren las cosas, pero algunos quizás no se han dado cuenta, pero no por culpa de ellos, sino también porque están bebiendo de la confusión. Están confundidos. Pero si yo siento que estoy en el lugar correcto, pero hay confusión en el ambiente. Y es lo que genera este tipo de decisiones que algunas personas toman, aún pensando que están en el lugar correcto para ellos. Es interesante porque hay personas que ponen lo que dice un líder religioso por encima de lo que dice la Biblia. Y tal vez nosotros hablando puntualmente de esa iglesia que ha llevado de alguna manera a quitar las enseñanzas bíblicas y cambiarlas. Estamos hablando de la iglesia popular, de la iglesia católica apostólica romana. Y no estamos hablando de los católicos, sino del sistema religioso que a partir del 300, como decías recién, siglo II, siglo III, empieza la adoración a imágenes, empieza el cambio del día de reposo del sábado al domingo, empiezan a ponerse en el lugar de Dios. Y la profecía decía que eso iba a ser el que iba a venir en contra de Dios. El defensor de alguna manera de Babilonia era el que iba a hablar como Dios, pero en realidad iba a ir en contra de lo que él decía, o sea, a ir en contra de la ley de Dios. Y es lo que dice acá, Dani, en la 108, en el párrafo 3, en esencia, la Babilonia espiritual representa una religión basada en enseñanzas humanas, establecida sobre ideas humanas y apoyada en tradiciones humanas. O sea, no está Dios ahí. Y hay una pregunta. O sea, Dios hay que sacarlo. Porque, a ver, ser fiel a Dios no es popular. O sea, no llama la atención. Es como que para poder atrapar a las masas, para poder controlar a la masa y que la masa caiga en una trampa, yo necesito darle de lo que tiene, de lo que quiere, de lo que anhela, para poder vincularlos con ese proceso. ¿Se entiende? Y una de las cosas más peligrosas que nos puede pasar a nosotros es mezclar. Mezclar la verdad con la mentira. Sí. A nadie le gustan las mezclas. Sin embargo, como es una guerra mental, como venimos diciendo desde que empezó este trimestre, la guerra es acá, el bien y el mal, lo verdadero, lo falso, Cristo o Satanás, el gran conflicto, tenemos que ponernos de un solo lado. Pero de ese lado, en ese solo lado, no puede haber una mezcla. Porque Dios, en toda la Biblia, nos enseña que es un Dios de verdad, de transparencia. No es un Dios de confusión, no es un Dios de mentira. Pero Satanás sí. ¿Cómo comienza el problema en el cielo, el pecado? Por una mentira. Claro. Y cuando yo baso mi vida espiritual en una pequeña mentira piadosa, finalmente todo se destruye. Es como una termita, un comegen que se va devorando todo y finalmente todo se destruye. Esa mezcla que estás hablando es la que aparece precisamente en los pies de esta gran estatua. De la estatua de Nabucodonosor. Del tiempo del rey Nabucodonosor. Barro con hierro. Ahí está la mezcla. Ahí está la mezcla. No se puede unir otra vez. Bueno, dice la carta encíclica, dice la página 111 del 20 de junio de 1894, escrita por el Papa León XIII, dice, ocupamos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Tremendo. Tremendo. Y mucha gente obviamente va a decir, bueno, la iglesia es porque la sucesión apostólica, porque el descendiente o los descendientes de Pedro están bajo esa misma línea de sucesión. Sí. Pero cuando algo se cambia del original, deja de ser el original. Deja de ser lo establecido por Dios. Es como que yo quiera a un monoplaza de la Ferrari le vaya a colocar una llanta de un Renault 4. O sea, y lo del Ferrari le voy a poner la llanta del Ferrari al Renault 4. O sea, ninguno de los dos va a parar en un lado porque no es la pieza original la que necesita para desarrollar todo su potencial. Yo no puedo llegar al reino de los cielos pretendiendo vivir una religión, una experiencia religiosa en la tierra con elementos humanos, con teologías humanas, con tradiciones humanas, con ideas humanas, cuando el Evangelio no es humano. El Evangelio es divino, es una persona y es Jesús y Él tiene en su palabra cuál es ese Evangelio y cómo vivir ese Evangelio y no es confusión. Por eso Apocalipsis o Juan, o Dios a través de Juan en el Apocalipsis intenta que podamos salir de la confusión. O sea, poder revelar quién es ese lado que está mal, que está incorrecto y poder tomar la decisión de estar del lado correcto, de la Iglesia que se mantiene pura, con doctrinas tal y como las enseñó Jesús. Y la invitación desde nosotros es esa, que puedas mantenerte del lado correcto. Y tal vez, si a través de los algoritmos de YouTube o de Facebook llegó este video hasta ti y tal vez compartes una fe diferente a la que nosotros compartimos, simplemente lo que te estamos haciendo es invitando a poder estudiar más de la Palabra de Dios. Volver a la Biblia. A poder volver a la Biblia. Es decir, esto que me está diciendo el pastor, esto que me está diciendo el cura, ¿lo puedo sostener en lo que ha dicho Dios? Si no lo puedo sostener, ¿en qué voy a basar mi fe? ¿En la de un hombre que interpreta la Biblia o directamente en la Palabra de Dios que es siempre clara y eficaz? Por eso queremos invitarte a que puedas seguir estudiando este material. Hay tanto para hablar sobre esto, hay tanto para hablar sobre Babilonia, pero bueno, los minutos son contados, pero te motivamos a poder seguir estudiando, conociendo más sobre esto. Saber que estamos en un mundo de confusión que parece que todo es relativo, sin embargo para Dios no lo es. Necesitamos volver a la esencia, volver al conocimiento verdadero, como fue inicialmente, sin ninguna intervención humana, sin una intervención pagana, y mantenernos firmes de ese lado correcto en todo momento. Amén. Así es. ¿De qué hablaremos la semana que viene? A ver. Uy, uy, uy. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ahí esto se pone muy interesante. Los engaños finales de Satanás. Así que todo esto tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Todo tiene que ver con todo. Así que te esperamos la próxima semana. Ahora vamos a ver qué opinan nuestros estudiantes con relación a Babilonia, si saben quién es y todo lo demás. Así que vamos a verlo rápidamente. Bueno, y los profesores de la UNAC también participan. Aquí estamos con el profe Jaime de la Facultad de Ingeniería y tenemos dos preguntas sencillas para él acerca del folleto. Sencillas, pero muy poderosas. La primera, profe Jaime, ¿qué significa Babilonia en la Biblia? Bueno, Babilonia significa confusión. Es una mezcla de muchas cosas y, bueno, se menciona en el Apocalipsis justamente haciendo referencia a eso que vivimos que es una confusión entre todo, en todos los aspectos, religión, en todo. Todo trata de confundirse. Ya no se diferencia hombre, mujer. Todos somos, ahora, parecidos y nos confundimos. Todo vale. La verdad con la mentira. Bueno, bien, bien. Va bien el profe. La segunda, ¿cuál sería? Segunda pregunta. Resulta que la Biblia, profe, dice que Dios invita al pueblo de Dios a salir de Babilonia. O sea, que el pueblo de Dios también está en Babilonia. ¿Por qué dice que hay que salir? Claro, en las grandes ciudades es donde hay más confusión. Entonces, bueno, se nos invita a salir de esas ciudades y va a llegar un momento que estar en la ciudad va a ser muy complicado para poderse mantener. Entonces, por eso se nos invita a estar alejados. Y estar alejados de esa confusión, de ese sistema, de esas tendencias. Bueno, así que, esto piensa el profe Jaime, pero, ¿qué piensas tú? Escríbenos. Y bueno, aquí nos encontramos con Juan David, Juan David, que está estudiando teología. Y Luis Ángel, tenemos unas preguntas también para Juan David, ¿verdad? Poderosas, poderosas, porque el inverso presenta preguntas poderosas. Juan David, de esto depende tu futuro, ¿ok? Si contestas mal, no hay llamado, etcétera. ¿Qué significa la mujer vestida de sol y la mujer vestida de escarlata? Pues, para mí, esas dos mujeres, la una, significa, la mujer vestida de sol, significa la iglesia pura de Dios. La otra, para mí, simboliza lo que es Babilonia. Babilonia, que tiene que ver con símbolos con la iglesia católica. Ok. Bueno, eso es lo que piensa Juan David, pero, ¿qué piensas tú? Bueno, hemos visto que nuestros estudiantes, nuestros docentes, algunos de los que están aquí alrededor, algo conocen del tema, sin embargo, es importante que... Están como babilónicos. Hay un poquito de confusión, así que tan importante es que puedas compartir este material, este video también, para que otros puedan conocer y puedan aprender acerca de esto tan importante para este tiempo. Así que hasta aquí, llegamos, nos vemos la semana que viene, así que un saludo grande para todos. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.